Bueno, amigas, amigos, luego de ese asalto del muñeco macabro, estoy acá filmando la roca. Ya se fue, se hizo popó, por no decir que se cagó, pero bueno. No le salió barato al muñeco macabro. Acá estoy, miren qué lindas las rocas de las canteras del Parque Rodó. Y acá veo unas frutas. Seguramente estas frutas son las famosas venenosas, que a veces la gente, algún chico, alguna muchacha, no se dan cuenta y la comen. ¿Será acaso el fruto prohibido este? Esto pincha, esto pincha. El fruto prohibido que comió Adán y Eva. Bueno, y es venenoso, tengan cuidado, eh. Bueno, estamos filmando un poco esto, con la tranquilidad de que se ha ido el muñeco macabro y que no aparecerá de nuevo. ¡Hala, miércoles! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No, salí acá! ¡Estoy filmando! ¡Me tirás la cámara, pelotudo! ¡Pero me tirás la cámara! ¡Salí acá, salí acá, salí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Macabra Navidad!